Trae estos videos que de verdad que son impresionantes. Adelante. Sí, me los pasó nuestro amigo Vidal, me mandó por correo. Erick, dirá, lo está con nosotros. Hoy no pudo, pero me mandó un WhatsApp y me mandó estos videos, Omar, impactante. Porque vamos a ver un poco, este es un cubano que está aquí en la ciudad y está diciendo, es un techero. Entonces, ¿sabes que está complicado el tema de los techeros? Sí. Y Amazon, una profesión que gana bastante bien. Pero es un trabajo muy duro. Es un durísimo, especialmente con el calor que hace aquí en Miami. Bueno, parece que está cansado, Omar, y da un poquito, pide, pide cosas. ¿Quiere ver qué anda pidiendo? Vamos a analizarlo, miren esto. Vamos a verlo. El parol, el parol. Ya llegué, estoy en Tapachula, ya crucé, estoy aquí. Hoy es domingo y miren lo que estoy yo aquí haciendo techo. Imagínense. Yo creo que yo le voy a hacer caso a todos los que me están mandando a mirar para atrás. Voy a tener que ir a pedirle perdón a la revolución por haberlos traicionado. Esto es de lunes a domingo. Una cosa, a los que dicen que me van a dar el dinero para que me regrese, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, para que me vayan mandando el dinero para regresar. Y la otra, necesito cuando me regresen, necesito mantenernos en contacto, para que me hagan las recarguitas. No, 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 con esa mentalidad no. Con esa mentalidad no se prospera, Leidy. Indudablemente no va a prosperar. Déjame contarte que cuando yo llegué a los Estados Unidos lo premiado que hice no fue música. ¿Qué hiciste? Ese era mi oficio en Cuba, salir de Cuba a los países árabes. Hice techo, techo. Hice, no techo, pero sí hice remodelación de apartamentos. Imagínate, esta cubana. De un músico. Por supuesto, sin tanto glamour. Excuse me, ahora mismo estoy toda glamorosa. Y con tu historia musical. Y tú venías de Dubái también, imagínate. Exactamente, pero yo venía dispuesta a salir adelante de este país, llegué a tierras de libertad. Yo estaba decidida a explotar eso. Y llegué dispuesta a todo. Pinté apartamentos, limpié baños, incluso fui cajera, fui vendedora de zapatos, fui vendedora de perfumes. ¡Guau, qué ejemplo, señores! ¡Oh, claro! Esa es la mentalidad. Esa es la respuesta. Iba a pedirle opiniones a ustedes, pero ya lo que hizo, lo que dijo Leidy Indira, resume y de verdad que certifica que esa es la actitud que hay que tener para llegar aquí. Poco a poco el país te empieza a sonreír. Solito me puso en su lugar. Yo llegué también y estuve año y medio vendiendo loto y estuve también y boca de dos cocos allá abajo en Miami. Pues claro, mientras sea honrado. Y bueno, ya, y mira ahora, ahora lo vendo, pero de tres cocos. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!